Yaman, aquí estamos con Selector Conciencia Llegando a Chile mi hermano Toptronic Sound System Davini Samos Con Carlito al control Yaman Sonido, cultura y conexión ¿Qué dice? Feliz de estar aquí Arriba a todos los Sound System en Latinoamérica Vigan O arroz o qué se yo Al terminar se come pescado Después se come pescadito Pescadito, pescadito Más teché Más teché Yaman 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 Toptronic Vento de Ingres Comedy Endocision Yaman Yaman Tres Babilón Yaman Otra vez El Cholo representando El bilaio en el ritmo de Belén Mulca gente De la ciudad Y aquí Vichy Bones El gran latido de Bogotá, Colombia Nos invitamos esta noche El Jaming Club A las 10 de la noche Sonido, cultura y conexión Aplicado a vuestra Full Sound Un encuentro Para la cultura Sound System Unity Yaman Yaman ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me partí, la primera vez que se hace algo tan grande así que contento de conseguirnos el espacio y cuidar con hermanos de Perú y Argentina también. ¡Yeah! There we go ¡Vamos! 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 ¡Vamos!